Justamente sobre la presentación de su libro, San Fernando, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Marcela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Oye, Marcela, platicábamos hace unos instantes, mi compañera Belén Zapata y yo, Víctor Magaña, que son prácticamente 10 años de investigación, lo que te tardaste en finalmente poner todas las historias en un mismo documento que termina siendo este libro documental o reportaje. Sí, pues gracias al que recibí el premio Javier Valdés, que me permitió finalmente como poner punto final a la investigación, que podía ser todavía más larga, pero que decidí que ya era momento de mostrar un poco esta historia que tenía desde 2011, que era, bueno, que es la historia de San Fernando, ese municipio tamaulipeco, cercano ya para llegar, capaz obligado para llegar a Matamoros o a Reynosa, donde en 2010 ocurrió la masacre de los 62 migrantes y en 2011 se encontraron casi 200 cadáveres en pozos clandestinas. Y, bueno, para mí fue como una oportunidad de seguir a las familias en su búsqueda de sus familiares desaparecidos, contar lo que estaba viviendo San Fernando, que vivía bajo una dictadura del terror, por los Zetas, que fueron, bueno, los culpables de estas masacres, ser con policías municipales. Y siempre también preguntándome cómo fue posible que esto ocurriera, cómo es posible que en carreteras desaparezca gente, que por cruzar un territorio que está tomado por el crimen organizado desaparezca, que nadie avise, las autoridades no hagan nada, ¿no? Y es que justamente el tema, comienza esta llamada guerra contra el crimen organizado, esta violencia terrible que se está, que se da y que sigue dándose actualmente en el país, donde las autoridades se han encargado prácticamente de dar números, no contar la historia, no ver las personas, las familias, todo lo que hay detrás de esta ola de violencia que tiene ya décadas. Y justamente son esto, ¿no? Comienzas en esta masacre de San Fernando, comienzas a investigar, a acompañar a las familias como bien lo enseñalas tú, pero a ponerle nombre y apellido y una historia justamente a estas personas que murieron en esas masacres. Sí, mi intención era ponerle rostro, como siempre, mi trabajo es ponerle rostro al sufrir esto, o sea, como lo que falla, o sea, que hay una parte que es, o sea, no puede decir que el libro no es solo sobre el horror, sino, bueno, tratando de entender o de explicar el sistema que desaparece a las personas desaparecidas, ¿no? O sea, como también cuando interviene la autoridad de escribir a fosas, como no las identifican, no les importa identificarlas, solo o las meten a fosas comunes o las meten a trailers o escogerados, o permiten que se descompongan, no hacen procedimientos muy básicos como el cotejo de ADN que están donando las familias, incineran, pierden vestimenta, pierden objetos, y en estos casos ni siquiera abrieron las maletas en las que estaba la identidad de varios, o que iban fotos, cartas, teléfonos de a dónde iban. Entonces, esta actuación criminal, no solo desde no prevenir que las carreteras son inseguras o que hay municipios donde uno no puede estar, no solo es eso, sino también no proteger a la población, que la población en muchos lugares vive acosada, vive bajo las leyes del crimen organizado, y sabiendo que las autoridades están coludidas, ya la siguiente parte es de esta crisis forense, o sea, cuando intervienen ya la Fiscalía de Tamaulipas y la Fiscalía General de la República, bueno, la PGR, pues cómo no les interesa, desaparecen otra vez estos cuerpos para que no se sepa, para que no haya un escándalo, hacen sufrir mucho a las familias, que no les entregan los restos de sus familiares, y las hacen pasar por estas terribles, por las instituciones donde solo revictimizan a las personas, y bueno, pero tiene una parte que yo digo que es esperanzadora, o que no es nada más un lamento de dolor el libro, sino que es un momento en el que interviene y se firma un convenio, gracias a la presión de las familias, pues la PGR tiene que firmar un convenio con el equipo argentino de antropología forense, con la Fundación para la Justicia y colectivos de madres mexicanas y centroamericanas, y empiezan, después de muchos cortejeos, pues les permiten como ver toda la información que se tiene sobre los cuerpos no identificados de la masacre de los 72, estas masacres de los pasajeros de autobuses, que son estas masacres en las que cuento en mi libro, y la masacre de Cadereyta, donde también son migrantes, y empiezan a encontrar, pues como el sistema, como opera este sistema que desaparece a las personas, empiezan a encontrar las fallas que se repiten y se repiten, y también pues empezamos a ver todas las injusticias que se cometen, en cómo, pues la PGR, lo único que le interesa es cerrar los casos, inventar verdades históricas, presentar a detenidos, algunos de ellos, pues eran pasajeros de autobuses que habían sido secuestrados por los Zetas, bajo torturas, las confecciones de algunos de los delincuentes, y pues a 12 años no tenemos a nadie sentenciado por estas masacres, entonces es como mostrar este sistema como opera. Oye Marcela, dices, no hay nadie sentenciado, pero justo es parte de lo que te quería preguntar, me parece que todas estas individualidades que cuentas en tu libro, todas estas historias, finalmente se van entrelazando para formar un panorama general, un panorama que como tú bien lo señalas, 12 años después, la verdad es que vemos que se sigue repitiendo de manera sistemática por parte de las autoridades y del crimen organizado, un ejemplo claro, y que tú lo conoces perfectamente, es el Estado de Jalisco, en primer lugar nacional a nivel desaparecidos, pero además una indolencia por parte de las autoridades que al leer parte justamente de tu libro, porque he de confesar que apenas llevo una parte leída, me da justo este panorama, es un reflejo claro, lo que pasó en San Fernando, lo que ha seguido pasando durante todos estos años, y lo único que no ha cambiado es la negligencia, la indolencia y la falta de atención por parte de las autoridades, además, por supuesto, el ocultamiento de cifras. Claro, el ocultamiento de cifras, y hay una intención política muy marcada de estos gobiernos, que el de Jalisco es uno de ellos claramente, por ocultar la violencia, y eso implica ocultar de la vía pública los cuerpos. Esto, a Carlos de la escena pública, que no se supere, entonces es volverlos a enterrar, es no invertir en lo forense, para que puedan ser identificados, es no rescatar a los chavos que están siendo reclutados claramente. Aquí hay varias negligencias, llevamos 15 años más repitiendo estas historias, nadie previene, nadie te avisa, o sea, ¿por qué nadie avisa que ciertas carreteras o ciertos municipios están tomados? ¿Por qué nadie advierte a los jóvenes o que no tomen ciertos trabajos? ¿Por qué no hay unidades de rescate? ¿Por qué además hay municipios donde parecería que todo está bien, pero se sabe que lo que mandan son los criminales? Entonces, los presidentes municipales hacen como si nada pasara, y también el gobierno del estado lo sabe. Y cuando sacaba el libro, veía lo de Lagos de Moreno, tan terrible, y no dejaba pensar en las cosas que ya habían pasado en San Fernando, en la actualidad, en estos, no sé, o sea, como todavía no sabemos qué pasó en Lagos de Moreno, pero este tema de que hay lugares que están prohibidos, que los jóvenes están en riesgo, o sea, hombres jóvenes en un mismo carro son sospechosos, pueden, o sea, es muy probable que al pasar por ciertos lugares ya no los permitan llegar. Y estas son las autoridades que no hacen nada, o sea, que no ha cambiado mucho. Y bueno, hay una crueldad también en este libro, pues, a bordo ese tema, porque creo que fue de las cosas que más me sorprendieron, o sea, qué hacían con los chavos que bajaban de los autobuses o que bajaban de los autos particulares, o sea, llevaban los Zetas, siempre ayudados por policías y también a la vista de todos, o sea, todo el mundo sabía y bueno, de las cosas que intento y que hago es preguntarle a las autoridades de distintos niveles por qué pasó esto, o sea, cómo se permitió, y esto es como una arqueología de documentos, del testimonio, donde nos damos cuenta que las autoridades siempre dicen que no les tocaba, que les toca a la federación, la federación dice que les toca al Estado, el municipio culpa al Estado y todo el mundo se echa la culpa al caso que todo el mundo termina diciendo que no les tocaba y que les toca a otros y mientras tanto pues nuestros jóvenes, hombres, mujeres, están siendo desaparecidos. Marcela, lamentablemente el tiempo se nos agotó y yo muy brevemente nada más para cerrar, ante la inacción de la autoridad pensaba también que este horror con el que nos enterábamos en ese año 2011 a la fecha, lo único que ha sucedido es que cada vez se vuelve más terrorífico las maneras, las formas en que actúa el crimen organizado contra los jóvenes, pero bueno, pues te queremos agradecer muchísimo tu tiempo y el habernos acompañado esta noche. Bueno, acá hablo del crimen autorizado, el crimen organizado, o sea, siempre hay una autorización y eso también es importante y en este intento dar estas claves de cómo puede ser cambiada esta situación, cómo no tenemos que repetir eternamente estas historias. Ahí está, en el libro San Fernando, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Gracias y muy buenas noches.